La pandemia de la COVID-19 afectó a los colegios privados a tal grado de que el nivel de deserción de sus estudiantes podría alcanzar hasta un 12%, es decir, un 6% más que el año pasado. De acuerdo con Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, hay muchas variantes que han incidido en el retiro de cientos de sus alumnos durante el presente año. Al mes de julio, recuerde usted que anunciamos otros un 40%, al mes de septiembre nosotros hemos bajado a un 20%, nosotros esperábamos que el 12% que pudiéramos tener en octubre pueda ser como la deserción máxima. En tiempos de no pandemia, nosotros hemos manejado un 6 a 8% de deserción, caso normal, ¿verdad? Pero ahora tendríamos un poco más de la deserción. Ahora, la deserción para nosotros la medimos en cuanto a que el estudiante se va del colegio, no se va del sistema. Entonces, la deserción lamentable es la deserción del sistema. Y la deserción del sistema, el único que puede medirla es el Ministerio de Educación, porque solo ellos saben cuántos ya no fueron a estudiar a ninguna institución. Ahora, cuando yo hablo de ese porcentaje de deserción, estoy hablando de los estudiantes que salen del colegio, no que salen del sistema. También se refirió a que varios colegios del área metropolitana de San Salvador no podrán abrir operaciones educativas el próximo año. Por el Gran San Salvador, por ejemplo, ya hay cinco colegios que no van a operar el próximo año. En ese sentido, esperaríamos de que sea el mínimo de colegios que van a decidir no abrir el próximo año 2021. Pero no es un tema que tenga que ver con otra cosa que no sea financiamiento. Sobre la prueba Avanzo para Estudiantes de Educación Media, Javier Hernández señaló que es un paso importante. Sin embargo, dijo que debe considerarse como una base para la creación de una prueba definitiva que sea de beneficio para los estudiantes y el país. Ha sido una prueba transicional que va a permitir enlazar con la prueba definitiva que va a quedar para Educación Media y que va a tener a su base una innovación en lo que es la parte logística, la parte de aplicación y de análisis de resultados. Eso esperamos que sirva de mucho para tener un acercamiento a lo que son la toma de decisiones del sistema educativo dependiendo de lo que está rindiendo esa prueba. El presidente de colegios privados aprobó que el Ministerio de Educación haya decidido reanudar hoy las clases tras la suspensión por la alerta roja por las lluvias en el país, situación que afectó principalmente a las instituciones que utilizan el modelo educativo de Estados Unidos. Gerardo Hurtado, Mega Noticias 19.